Luego de ser la primera plataforma que en República Dominicana vaticinó la traición de Danilo Medina a Domingo Contreras, pues pactando con Hipólito Mejía para hacer posible que llegase a la alcaldía Carolina, llegó el momento, o más bien el día del pago. A continuación, en Impolíticamente Correcto, una segunda revelación certera que va de la mano de lo que ya vaticiné y ocurrió. ¿Cómo hará Carolina Mejía o cuál es su cuota? No, te compromiso de cara a que en las próximas elecciones presidenciales Hipólito Mejía, a través de ella ponga su granito de arena para que finalmente sea Gonzalo y no Luis quien llegue a la presidencia. Claro, eso está o esa es la ecuación de ellos. Escuchemos. Recuerdo que cuando hablamos por primera vez de este insólito pacto entre Hipólito y Danilo, mucha gente criticó, mucha gente no le dio, digamos, veracidad a esto. Sin embargo, hoy día, tras ver el resultado, esa traición es la única manera o forma de explicar que una candidata con apenas dos meses de campaña y sin preparación sobre el tema, como lo demostró en el debate frente a Domingo, finalmente le venciese. De la única forma que ella podía lograr esa hazaña frente a un candidato que en términos de percepción era el más potable como posible síndico, era con el apoyo del Estado, específicamente de Danilo Medina. Pero ahora ha llegado el día. ¿Qué es lo que tiene que hacer Carolina Mejía para que el PLD se mantenga en el poder? La revelación ahora. Carolina está en el ayuntamiento, que es un organismo que tiene mucha independencia del Estado y que a su vez maneja una gran empleomanía. Carolina Mejía lo que tiene que hacer ahora o lo que le toca hacer más bien dentro de ese pacto es precisamente organizar toda esa empleomanía y todo lo que en términos de movilizar gente se pueda hacer desde el ayuntamiento para precisamente desplazar esas masas e influenciar en un voto que sea a favor de Gonzalo Castillo. Ahí ella va de la mano de un asesor muy importante. ¿Y quién es? Oh, nada más y nada menos que su propio padre, que ya fue presidente, pero no solamente el hecho de ser o no presidente, sino que es un individuo que maneja perfectamente o que conoce más bien perfectamente el tema de cómo manejar y movilizar a las masas para llevarlas a votar. Eso es una realidad. Lo que estoy revelando aquí es que Carolina Mejía va a utilizar todos los elementos que tiene a mano en el ayuntamiento para que eso se canalice en votos a favor de Gonzalo Castillo, porque esa es la parte del pacto que le corresponde a ella. Ya ella llegó a ser síndico de la mano de Danilo Medina, traicionando a Domingo Contreras. Pues ahora a esa muchacha le toca pues pagar, pasar por gol, como dicen por ahí. Y en este caso, pasar por gol no es otra cosa más que hacer que la gente del ayuntamiento vote por Gonzalo Castillo. Luego de la revelación, hay que enfocarse entonces en Luisa Binader. Usted que me está viendo quizás esté muy sorprendido a este segundo. Quizás incluso no lo pueda creer. Y yo le voy a hacer otra revelación. Luis Binader está al tanto de eso. Luis Binader, primero que yo, que se lo estoy revelando a usted, sabe lo que se mueve con eso. Hipólito estuvo recientemente en la casa de Luis junto a Paliza. Estaban comiendo ahí, cenando, qué sé yo. Por cierto, vi que estaban sin las mascarillas y saltándose el protocolo del distanciamiento social. Pero ahí estaban. Ese es el mismo Hipólito que va a la casa de Luis a comer con él, sabiendo Luis lo que va a hacer Hipólito en estas elecciones, con su hija más bien, pues mandando a votar a su gente por el PLD. Y ustedes creen que Luis Binader se siente mal con eso. Señores, yo quiero que ustedes finalmente aprendan y sepan cómo se maneja la política en República Dominicana y no cojan las cosas personales. Para Luis Binader eso no es más que una transacción, un acuerdo más. Luis Binader, y él hace bien con eso. No lo coge personal. No se siente mal. No se siente herido. No se siente traicionado porque así es la política local. Así de traviesa. Y aquel que no tolera esas cosas simplemente no está apto para ser un candidato o para, digamos, ser un profesional de la política. Yo no aguantaría eso. Por esa razón yo no soy político. Por eso y por el hecho aquel de que supuestamente hay que mentirle a la gente, ocultar las cosas, por aquello de la estrategia, de la táctica. Esas son cosas que particularmente me las paso por donde menos me brilla el sol. Y esa es la razón por la cual yo no respeto a los políticos de mi país. Señores, el primero que sabe de esa traición es Luis Binader. Y Luis simplemente está lidiando con eso. Con el hecho de que una persona que pertenece a su partido, que llegó a ser síndico, ¿no? En este caso Carolina Mejía va a mandar a votar por el candidato opositor a Luis, que en este caso es Gonzalo Castillo. Porque ese es el compromiso de Hipólito y ella para honrar ese pacto que se le propuso a Danilo Medina y Danilo entró en él. Bueno, usted puede dudar. Ahora bien, la primera parte ya se cumplió, que fue la traición a Domingo Contreras. Y eso lo revelé yo aquí. Esta acción de Carolina va de la mano con las elecciones del año 2024. Y uno se dirá, pero no bien estamos en las elecciones del 2020 y ya hay gente que está calculando para el 24. Sí, es así. Porque el escenario que se está tratando de crear de cara a Luis Binader es de que pierda estas elecciones para tumbar el mito de que Luis es el candidato más potable. De que cada vez que se vaya a unas elecciones, como Luis es joven, pues tenemos que apostar a Luis. Lo que se va a tratar de vender ahora es lo siguiente. Que Luis Binader tenía las elecciones ganadas, pero que por una serie de torpezas que él y su gente cercana cometió, pues dejó ir el triunfo de sus manos y que eso entonces desmonta la historia, el relato, ¿no? De que Luis Binader es el indicado para que el PRM gane. Eso, de cara a las próximas elecciones del 2024, le abriría la puerta precisamente a la misma Carolina Mejía para que aspire a la presidencia. También a Farideh Raful y quién sabe, oigan esto, y quién sabe si al mismo paliza. No sería la vez que el bocón más cercano al candidato termine entonces también años después aspirando él mismo a ser presidente de la república. Ese es el expediente que se le está armando a Luis Binader. Se dijo, bueno, ya tú eres candidato, tú ganaste, gana ahora, trata de ser presidente ahora, porque en el 2024, mira lo que te tenemos. Y obviamente eso lo que puede hacer es, digamos, sembrar cierta incertidumbre en Luis Binader. Por eso, el doctor Gómez Mazara está sirviendo no solo de asesor, sino de psicólogo de Luis Binader. Porque lo que viene en el 2024 para Luis dentro del PRM no es poca cosa. Señores, estamos en pocas palabras hablando de que Carolina Mejía podría tener la llave para que Luis sea presidente en el 2020, o sea, es decir, ahora, este 5 de julio. Porque si ella finalmente hace eso, que es lo que se prevé, yo no veo mecanismo con el cual Luis Binader pueda contraponerse a eso o alguna acción política con la cual él pueda revertir el efecto que tenga en la cuota que aporte Carolina en votos a través del ayuntamiento en las elecciones del 5 de julio. Carolina Mejía y la decisión de Leonel Fernández son las dos variables decisivas en las próximas elecciones presidenciales de República Dominicana. Si usted me pregunta a mí qué yo veo en función de eso, le diré como un niño de tres años, lo que sé yo, yo no sabo. Hasta ahí yo no puedo ver. Ahora, a partir de la revelación que he hecho, comience usted a hacer sus cálculos y déjelos en la cajita de comentarios. Voy a responder los comentarios de más altura, el mejor análisis, los mejor redactados, como siempre hago. Leo los comentarios y respondo los que entiendo que, digamos, que valen más que la pena, independientemente de que usted esté o no de acuerdo conmigo. Si usted manifiesta esa discrepancia con altura, puede saber que voy a honrar esa exquisitez, ¿no? Respondiéndole. Increíble. Hipólito Mejía sigue decidiendo en este país, en esta vuelta, a través de su hija Carolina, que es relativamente joven y a quien, por lo tanto, le quedan muchos años más de vida política, diciendo también que esa muchacha es muy inteligente. La suerte en el PRM está echada y queda de la mano del doctor Gómez Mazara y Luis Abinader sobreponerse a todo eso. Sobre todo, tomando en cuenta que, que sepa yo, Gómez Mazara e Hipólito son grandes amigos. Yo no sé si en algún punto en los últimos años esa relación se ha visto alacerada, pero habría que ver cómo Gómez Mazara tomaría, ¿no?, este asunto de Hipólito y su hija. Sí, como una simple jugada política o como una bellaquería. Así está la política local, así están las cosas en nuestro país, pero quedan aún muchas cosas por revelar y analizar.